Música 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 que crece y te haría por no ser en el pueblo y sigue a tu lado, confidente fiel de tu vida de rebelde te quieres y no sabes cómo hacerlo para romper de una vez y te confieres, te corrompe una vez esta arena que te anda a su piel será libre de la corteja y la pena que en tu vida para tu vida en todo te está matando, te está destrozando te está guiando la paladera de mi te está matando, te está destrozando te está guiando la paladera de mi te está matando te está matando, te está matando, te está matando te está matando, te está matando, te está matando te está matando, te está matando te está matando, te está matando, te está matando ¡Gracias!